Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mesipa10, estamos en el canal de Jailbreak y hoy os vengo a mostrar el Tweet Color Badges. Tiene un precio de 0,99 dólares en la repo de Vipo y nos va a permitir hacer lo que estamos viendo en pantalla. Como vemos las notificaciones sobre las aplicaciones nos aparecen del color de la aplicación. Como vemos la del Apple Store es de color azul, la del Mail es más azul clarito y como vemos en la carpeta nos aparece por ejemplo el 5 gris. Porque la primera aplicación que tiene el iconito es el gris. Como vemos aquí tiene la del cover orange, tiene el azulito y el negro y fuera aparece el azul y el negro. Pues simple, no es configurable, simplemente nos hace esto, queda bastante chulo. Lo estoy haciendo en vídeo de ahí porque queda bastante bien. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, suscríbete a mi canal para que siga haciendo vídeo, dale a me gusta, añade a este vídeo favoritos y comenta ante cualquier duda. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.